Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, en el Santísimo Sacramento del Altar. Amado Jesús, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has concedido. Hoy queremos entregarte, Señor, todo lo que estamos viviendo, nuestros dolores, preocupaciones y angustias, nuestras deudas, todo lo que en este momento nos roba la paz. Venimos a entregártelo, amado Señor. Manifiesta Tu poder en nosotros. En un momento de silencio, hablemos con el Señor, desahoguemos ante Él nuestro corazón, especialmente esa intención por la que hemos estado participando de esta Santa Novena. Amado Señor. Amado Señor. Amado Señor. Amado Señor. Oración para todos los días Gracias Señor por este nuevo día Gracias por haber ordenado el mundo de manera tan admirable Gracias por haber hecho fértil la tierra De tal suerte que nos provee toda clase de frutos Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra Gracias por todas las criaturas Y porque diariamente nos proporcionas alimento y bebida Gracias por la esperanza Es mi fortaleza siempre A pesar de todas las dificultades, sufrimientos y problemas Oh Señor, permíteme vivir mi vida Con gozo a la luz de tu amor Que entienda que es un regalo tuyo para mí Dame una fortaleza que se complazca en el amor Las buenas obras, la reconciliación Y el deseo permanente de ti Que eres la fuente del gozo más puro Te ruego especialmente que pueda resistir las pruebas de la vida No permitas que mi amor y mi devoción por ti se debiliten Lamento que mis palabras no sean siempre muy amables Y que mis pensamientos algunas veces no sean puros Renuncio a cualquier colaboración con el mal Gracias Porque en la sagrada imagen del Señor de los milagros Nos das un signo de esperanza Nos acoges en tus brazos Nos guías con tu palabra Nos nutres con tus sacramentos Nos brindas tu perdón Señor de los milagros Te entregamos nuestras familias Nuestra vida Todo lo que somos, tenemos y hacemos Ilumínanos con tu presencia Santifica nuestras alegrías con tu amor Acoge nuestras preocupaciones en tu bondad Remedia nuestras dolencias con tu misericordia Nuestro trabajo Fecúndalo con tu bendición Señor de los milagros Te imploro la firmeza en la fe La fidelidad a tu iglesia La capacidad para cumplir tus mandamientos Madre del Redentor y Madre de los Redimidos Reciba nuestras plegarias Y preséntalas a tu divino Hijo Amén Decimos juntos Padre nuestro Santificado Nosotros Sobre la vida Nosotros Todavía Por toda nuestra ofensa Porque nosotros Por toda nuestra ofensa Ofrecimiento del día Señor de los milagros Que mis ojos vean que tú eres la luz que alumbra mi camino, que mi alma sienta el gozo de llevarte muy dentro, que mi corazón reciba con humildad el amor que tú me das, que mis pensamientos sean para glorificarte y bendecirte, que mis silencios sean para hablar contigo y escucharte, que mis oraciones clamen ante ti el cambio que debo tener, que mis alabanzas sean para glorificarte y agradecer tu inmensa bondad. Señor de los milagros, quiero vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte, y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor me da. Amén. Vamos a unirnos en el canto de los gozos. Por la cruz y el quebranto de tu larga agonía, por la pena y el llanto de la Virgen María, Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Por tus manos rasgadas, por tus llagas, por tus llagas, sangrientas y encarnadas como sangre de rosa. Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Por la cruz y el quebranto de la Virgen María, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Yo ligue con cordeles tu cuerpo, oh buen Jesús, y acojaré las hieles de tu doliente cruz. Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Enclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Por esta fuente pura, quebrotó de la herida, santifícame y cura las llagas de mi vida. Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Por tu amor ultrajado, por tu amor ultrajado, y como el mar inmenso, amargo y delicado, como un grano de incienso. Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Yo ceñí tu cabeza de dolor, mis pecados clavaron con fiereza, tus miembros lacerados. Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Señor, sea yo el santuario, para ti solo abierto, mi vida es el calvario, donde te adoro muerto. Inclina mis plegarias, tu rostro en agonía, y al morir a tus llagas, se acoja el alma mía. Día segundo. El amor. El amor procede de Dios. Todo el que ama, ha nacido de Dios, y conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que cree en Jesús, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, debe amar también a todo el que ha nacido de él. Por tanto, si amamos a los hijos de Dios, es señal de que amamos a Dios, y que ponemos en práctica sus mandamientos. Porque el amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. Jesús dijo, Les hablo así, para que se alegren conmigo, y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este. Que se amen unos a otros, como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener, es dar su vida por sus amigos. Ustedes son amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque los siervos no saben lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí. Fui yo quien los escogí a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Y que de ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues es lo que les mando. Que se amen unos a otros, como yo los he amado. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no habita en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos desordenados, la codicia de los ojos, y el afán de la riqueza humana, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Reflexión En lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien, y que debe evitar el mal. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrado del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en su recinto más íntimo. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer la ley de Dios, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. El predominio de la recta conciencia construye personas honestas, transparentes, leales, sinceras y objetivas capaces de afrontar y resolver problemas, de interactuar y relacionarse con otros en busca del bien común. Oración día 2 Señor de los milagros, deseo sentirme en tu presencia, recordar que siempre está conmigo la presencia de un Dios amoroso que me consiente y que me hace estar bien seguro en tu amor. Señor, te suplico envíes de lo alto tu victoria como rocío del cielo y que mi corazón pueda recibirla como fruto de salvación y de justicia. Práctica Si no se ha confesado, prepárese para hacerlo. Pida le perdón a Dios por no darle el primer lugar en su corazón. Esfuércese por sacar tiempo para aprender más de él a través de su santa palabra. Dedique cinco minutos diarios para leer la Sagrada Escritura. Me permito leer un testimonio de la familia Corredor Mesa de Sativazú. El niño, su hijo, nació de siete meses. Los médicos en Bogotá le dijeron a los papás que había posibilidad de que el niño muriera porque no tenía defensas. Sus papás, desesperados, le pidieron con toda la fe al Señor de los Milagros que el niño viviera, ya que fue el único varón. En unas fiestas bajaron al Señor de los Milagros de arriba del camerín. Con mucha fe, un familiar se acercó con un algodón, tocaron los pies del Señor de los Milagros, llevaron ese algodón, visionaron al niño en todo su cuerpo. Al día siguiente, los médicos examinaron al niño y se sorprendieron porque vieron que el niño estaba sano. Le preguntaron al papá que a qué santo le pidió y el papá le respondió al Señor de los Milagros de Sativazú. Hoy en día, ese joven ya terminó el bachillerato y esa familia da gracias al Señor por ese milagro y otros más. Atentamente, familia, corredor, mesa, de Sativazú, Boyacá. Tu Señor eres mi fuerza, yo te amo, Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi liberador, mi Dios, la roca que me salva, mi más alto escondite. Tú eres digno de alabanza, cuando te llamo, me escuchas y me salvas de mis enemigos. Oración final Oh Cristo Jesús, te reconozco como Rey universal. Todo cuanto existe, ha sido creado por ti. Ejerce sobre mí tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a hacer triunfar, según mis facultades, los derechos de Dios y de su iglesia. Te ofrezco mis pobres acciones para obtener que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza y en todo el mundo se establezca el reinado de tu paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, siga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer juntos nuestra consagración al Señor de los milagros. Decimos juntos, Señor de los milagros de Sativasur, porque te amo, creo en ti y espero en ti. He venido a visitarte para bendecirte, para alabarte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los milagros de Sativasur, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Señor de los milagros de Sativasur, porque sé que eres compasivo y misericordioso y porque no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, he venido a reconocer mis culpas y pecados para implorar tu perdón ya que tú nos reconciliaste por tu cruz gloriosa. Señor de los milagros de Sativasur, porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. He venido para escucharte como maestro de la verdad, para que contigo aprendamos a cumplir la voluntad del Padre, bajo la inspiración del mismo Espíritu. Señor de los milagros de Sativasur, porque te amo, en ti pongo mi esperanza, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. He venido para presentarte mis enfermedades y sufrimientos, mis angustias y necesidades. También implorar de tu trono de gloria, tu protección y ayuda en todos los momentos de mi vida. Señor de los milagros de Sativasur, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio, Señor, si quieres puedes curarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros de Sativasur, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. He venido a presentarte mi vida, mi familia, mi comunidad y a toda la humanidad y a toda la humanidad para orar por mi comunidad sativeña, por la iglesia, por toda la humanidad, para que siguiendo tus huellas seamos fieles a nuestro compromiso de vivir según tu Evangelio en la verdad, la reconciliación, el amor y la paz. Señor de los milagros de Sativasur, porque te amo, yo me consagro tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, mis problemas y mis alegrías. Yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo. Oh María, nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira, presenta a tu misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, su reino, haces tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Dios Nos diste, Señor, el pan del cielo, y con todos los deleites oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, de tu entrega y de tu amor por nosotros, con senos adorar de tal modo la presencia de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reciamos con amor esta bendición que el Señor Jesús hoy nos concede. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Abogado Defensor. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos tu paz. Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Bendigamos al Señor. Feliz noche, feliz descanso para todos.